Empieza este poderoso día repitiendo esto. Estoy agradecido por mi vida y por todo lo que tengo. Estoy agradecido por mi salud y mi bienestar. Estoy agradecido por la belleza y la maravilla de la naturaleza. Estoy agradecido por los pequeños momentos de felicidad que surgen cada día. Estoy agradecido por mi trabajo y mis relaciones. Estoy agradecido por mi fortaleza y mi resiliencia. Estoy agradecido por mi alegría, mi amor y mi paz interior. Estoy agradecido por mi riqueza y abundancia. Estoy agradecido por las oportunidades y las bendiciones que recibo. Estoy agradecido por mi creatividad y mi capacidad de aprender y crecer. Luis Jai En el video de hoy haremos una meditación guiada con afirmaciones positivas que recomendamos hagas todas las mañanas durante por lo menos 21 días. Como sabes, el objetivo de la meditación es despejar la mente y hacerla menos desordenada y más pacífica. La meditación es una práctica poderosa donde un individuo usa una técnica, como la atención plena o el enfoque de su mente en un objeto, pensamiento o actividad en particular, para entrenar la atención y la conciencia y lograr un estado mentalmente claro y emocionalmente tranquilo y estable. La meditación es la clave para descubrir el tesoro de la gratitud en el corazón. Deepak Chopra dice que La meditación te ayuda a encontrar la paz interior y a experimentar una mayor gratitud por la vida. Sin duda alguna, la meditación es una forma de cultivar la gratitud en nuestro corazón y en nuestra mente. Thich Nhat Han La ley de la atracción establece que atraemos eventos y situaciones de frecuencia similar a la de nuestros sentimientos, pensamientos y creencias. Ya sea conscientemente o sin nuestro conocimiento, emitimos constantemente una energía vibratoria que determina las circunstancias, las experiencias y las personas que atraemos o repelemos. También conocida como la ley de la manifestación, este principio enfatiza el poder que nuestros pensamientos pueden tener sobre los resultados o eventos en nuestras vidas. Asimismo, las afirmaciones positivas de gratitud son una forma poderosa de cambiar tu mentalidad y la forma en que te sientes. Dado que muchos de nuestros pensamientos son subconscientes, las afirmaciones positivas nos permiten ser más conscientes de nuestros patrones de pensamiento y sentimientos. Esto reduce el riesgo de permitir que se formen patrones de pensamiento negativos. Las afirmaciones te permiten reconocer las cosas que impiden tu felicidad, lo que a su vez te permite rodearte de las cosas que quieres en tu vida. Además, pueden ayudarlo a comenzar el día con vibraciones positivas y crear una mentalidad positiva que lo ayude a superar los desafíos diarios. 2. Si haces esta práctica diariamente. 1. Tendrás más energía durante todo el día. 2. Estarás menos estresado. 3. Podrá concentrarse más en el trabajo y otras tareas. 4. Tu autoestima mejorará. 5. Tu mentalidad empezará a cambiar. 6. Y sobre todo, te sentirás más agradecido. Por lo anterior, te sugerimos empieces en este momento con la siguiente meditación guiada. Espero que te concentres y puedas conectarte con el poder universal. Empecemos. Primero, encuentre una posición cómoda para descansar, ya sea en una silla o sobre una superficie plana cómoda. Siente tu columna estirada y tus hombros y mandíbula relajada. Puede colocar almohadas y mantas debajo de las rodillas y las caderas como apoyo. Tómate un momento para centrarte. Apague el timbre de su teléfono para asegurarse de que no lo molesten. Si puedes, cierra la puerta de la habitación en la que te encuentras. Ahora, comienza sentándote cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente y permite que tu cuerpo se relaje. Respira hondo por la nariz. Llene sus pulmones por completo con aire y deja salir el aire por la boca. Haz esto dos veces. Ahora, visualiza una luz brillante y cálida que envuelve tu cuerpo. Siente cómo te llena de calma y paz. Piensa en todas las cosas por las que estás agradecido en este momento. Pueden ser cosas pequeñas o grandes, pero enfoca tu atención en ellas y permite que la gratitud florezca en tu corazón. Piensa en este momento en la familia hermosa que tienes. Da gracias por tu esposa o esposo, por tus hijos, hermanos, amigos. Da gracias por todas las personas que están cerca de ti. Ahora, visualiza a toda la gente que te rodea y por la que sientes gratitud. Piensa en tus seres queridos, amigos, colegas y aquellos que han tenido un impacto positivo en tu vida. Siente cómo la gratitud fluye hacia ellos y agradece por su presencia en tu vida. Continúa evocando sentimientos de gratitud, agradecimiento y aprecio por esta persona, lugar o experiencia. Piensa en lo mucho que significan para ti y en la suerte que tienes de tenerlos en tu vida. Observe cómo se siente cuando reconoce estas cosas. Si tu mente divaga, vuelve a centrar tu atención en sentirte agradecido. Sigue respirando lenta y profundamente. Ahora, piensa en ti mismo. Agradece a tu cuerpo por su fortaleza y resiliencia, a tu mente por su capacidad de aprender y crecer, y a tu alma por su brillo y belleza única. Siente la gratitud por todo lo que tienes en este momento, por todas las oportunidades y bendiciones que te han sido dadas. Agradece por la vida en sí misma y por cada momento de alegría, amor y paz que has experimentado. Ahora, repite con amor, gratitud y fe las siguientes afirmaciones y decretos. Estoy tranquilo incluso cuando el mundo puede ser frustrante. Tengo el control total de mi mente y mi cuerpo. Mi mente y mi cuerpo están en su peso perfecto. Estoy agradecido por mi vida y por todas las bendiciones que tengo. Soy afortunado por tener a mi familia y amigos en mi vida. Agradezco por mi salud y por la capacidad de sentir emociones. Estoy agradecido por mi trabajo y por tener la oportunidad de aprender y crecer. Agradezco por la belleza de la naturaleza y por la alegría que me brinda. Soy agradecido por todas las oportunidades que se me han presentado. Estoy completamente en el momento presente con gratitud por cada respiración. Mi respiración es suave y fácil. El propósito de mi vida se está volviendo más claro. Estoy feliz en este momento. Estoy agradecido por la paz y la tranquilidad en mi vida. Agradezco por mi hogar y por tener un techo sobre mi cabeza. Estoy agradecido por mi comunidad y por tener un lugar donde pertenezco. Agradezco por mi libertad y por poder tomar mis propias decisiones. Estoy agradecido por mi inteligencia y por mi capacidad de pensar. Agradezco por la música y por la alegría que me brinda. Estoy agradecido por los momentos felices y por las experiencias únicas que he tenido. Agradezco por la tecnología y por las formas en que me ayuda a conectar con los demás. Estoy agradecido por la educación y por la oportunidad de aprender. Agradezco por mi resiliencia y por mi capacidad de superar obstáculos. Agradezco por el amor y la compañía de mi pareja. Estoy agradecido por mi independencia y por mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Agradezco por la risa y por la alegría que me brinda. Estoy agradecido por el apoyo de mis amigos y seres queridos. Agradezco por la paz interior y por la tranquilidad que siento. Estoy viviendo el momento. Todo me va bien ahora mismo. Mi mente está tranquila en este momento. Todo lo que hago hoy es un éxito. Estoy agradecido por las personas que han hecho una diferencia en mi vida. Agradezco por la comida y por tener acceso a alimentos saludables. Estoy agradecido por mi creatividad y por mi capacidad de imaginar y crear. Agradezco por la diversidad y por la oportunidad de aprender de diferentes culturas. Estoy agradecido por la libertad de expresión y por tener una voz. Agradezco por los viajes y por la oportunidad de explorar nuevos lugares. Estoy agradecido por la oportunidad de ayudar a los demás y de hacer una diferencia positiva. Continúa concentrándote en la gratitud durante los próximos minutos, sintiéndote agradecido por todo lo que tienes y por todo lo que te rodea. Cuando sientas que has terminado, respira profundamente y permite que la luz brillante y cálida se desvanezca lentamente. Concéntrese en el hecho de que tiene todo lo que necesita en este momento y que lo rodea una abundancia de belleza, paz y alegría. Coloque sus manos sobre su corazón y tome algunas respiraciones lentas y profundas, sintiendo gratitud por todas las cosas buenas que tiene en su vida. Ahora, aprieta los ojos por un momento y cuando los abras, siente la gratitud que te ha llenado y el bienestar que te rodea. La meditación ha terminado. Te dejo con un corazón lleno de gratitud y una mente tranquila. Recuerda, en la meditación de gratitud, enfocas tu atención en sentirte agradecido y feliz. Centrar nuestra mente en emociones positivas mientras respiramos lenta y profundamente promueve un corazón en paz, una mente clara y un cuerpo equilibrado. A medida que traes todo tu enfoque mental y concentración para sentir un estado de agradecimiento y gratitud, tus pensamientos se calmarán para que puedas cambiar a un estado de meditación. También puede usar esta técnica en cualquier momento del día para ayudar a superar cualquier sentimiento o emoción negativa que pueda estar presente en su vida. Definitivamente, cuando practicas la gratitud, no solo se trata de las cosas y las personas que amas y cuidas. Es importante reconocer y mostrar aprecio por todo lo que la vida te da, bueno o malo. Puede sonar absurdo apreciar las cosas que no te hacen feliz, pero todas estas cosas son parte de las lecciones necesarias para el crecimiento. En este universo de infinitas posibilidades, has tomado un momento para nutrir tu alma con gratitud y positividad. Te animo a comprometerte con esta práctica diaria, a permitir que la gratitud sea tu brújula en el viaje de la vida. ¿Estás listo para transformar tu realidad? Suscríbete y forma parte de una comunidad que busca la luz en cada experiencia. Haz clic en ese botón de me gusta si sientes la chispa de cambio en tu interior. Comparte tu viaje en los comentarios, porque tu historia puede inspirar a otros a encontrar su propia senda de gratitud. Recuerda, la gratitud no solo cambia tu perspectiva, sino también el mundo que te rodea. Comparte este mensaje con aquellos que amas, extendiendo ondas de positividad a través del vasto océano virtual. Este no es solo el final de un video, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Suscríbete, da like, comenta y comparte. Juntos, construyamos un mundo donde la gratitud sea la fuerza que impulsa nuestros días. Que cada amanecer sea una oportunidad para agradecer, y cada anochecer un recordatorio de lo afortunados que somos de vivir esta hermosa vida. Hasta la próxima, donde continuaremos explorando juntos el poder transformador de la gratitud. Brilla con gratitud y sé la luz que ilumina el camino de otros. Gracias. 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 Gracias.